El 80% de los predios magallánicos está dañado y un millón y medio de hectáreas tiene algún tipo de erosión. Es la realidad de la ganadería regional que puede ser revertida con tecnología. Así lo cree el profesor de la Universidad de Magallanes, Sergio Paso, quien desde enero trabaja con su equipo en un proyecto financiado por el FONDEF. Los pastizales de 10 estancias serán monitoreados gracias a unos centros que se instalarán para medir la temperatura, lluvia y velocidad del viento. Son datos que permitirán usar las praderas de manera más eficiente. En lo práctico le puede servir para determinar en sus potreros, en sus campos digamos, cuáles son los potreros o las secciones, los sectores del predio que están con condiciones más favorables y los que tienen las condiciones más desfavorables. Y de esta forma, como va a ser un monitoreo dinámico que va a ser actualizado frecuentemente, él va a poder tomar decisiones y poder, digamos, llevar sus animales a los lugares que sean más apropiados. El doctor en Sistema de Información Geográfica explica que los ganaderos podrán acceder a esta información a través de internet. Allí sabrán cuál es el lugar más apropiado para que sus animales pastoreen. Aún están comprando los implementos necesarios para realizar el seguimiento, pero ya comenzaron las reuniones con los supervisores del Ministerio de Agricultura. La investigación básica yo creo que está en la universidad y ahí tenemos que fomentar que se desarrolle. Lo que no quita que también se desarrollen iniciativas más aplicadas, como es el caso de este proyecto, que va a entregar una herramienta directa de uso. O sea, a ver, resumiendo, yo creo que la universidad está aportando y puede aportar mucho más. Cuando termine la implementación comenzará la recolección de datos y al final será la transferencia de esta tecnología a los ganaderos con los que se trabaja.